Disculpadme que estaba colocando, centrándola a esta. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hoy me dispongo a hacer, son tres elaboraciones, pero más que nada son unos tips, unos consejos para que veáis cómo se puede aprovechar el aceite y poder hacer tres elaboraciones. Mirad, el primer tip, bueno, el primer tip que os doy, mirad, siempre que vayáis a poner un pescado, una carne, es que mirad, ponéis un plato así, boca abajo, y mirad, veis, esta merluza que tengo aquí, que es congelada, la tengo aquí, veis, entonces no está contada, y lógicamente va soltando el líquido, y está ahí, que esta va a ser una de las recetas que os voy a hacer, ¿vale? Ya aquí he puesto bastante aceite de oliva, como podéis ver, disculpadme, disculpadme, bastante aceite de girasol, en este caso, yo normalmente me gusta aceite de oliva, pero bueno, en este caso, para que sea, como está, al precio que está, económico, no me voy a enrollar. Aceite de girasol, he puesto bastante cantidad, y aquí tengo unas patatas, ¿vale? Estas patatas las voy a hacer, que las voy a hacer, ya sé que me vais a decir, pues sí, pues las voy a hacer, patatas, patatas alioli, pero las voy a hacer como si fueran unas patatas normales y corrientes, ¿vale? Pero yo voy a hacer después un alioli, ¿vale? Pero las voy a hacer así, picadas corrientes, ¿vale? Y las vamos a freír. Nuestras patatas lo primero. Con más patatas, ¿viste? ¿Vale? Y vamos a freír nuestras patatas. Tengo el número 9, vamos a bajar nuestro fuego primero, para que se nos hagan un poquito tierno, al número 6. Y ahora le vamos a poner primero sal. Y vamos a freírlas. Mirad, yo siempre las tengo, siempre, siempre, 5 minutos, fuego abajo, y después ya las subo. No quiero, si fuera para tortilla patatas, normalmente quiero que me salgan rotas, pero este no es el caso, ¿vale? Entonces quiero que me salgan un poquito enteras, ¿vale? Y ahora ya las dejo así, que ya van estando tiernas, le llevan ya como 7-8 minutos, le vamos a agregar otro poquito de sal, ¿vale? Y ahora vamos a terminar de freír. Y ahora vamos a hacer la segunda elaboración. Pues mirad, ahora cogemos, lógicamente, nuestras patatas, que están ya, mirad, ¿veis? Nos ayudamos con una de estas, ¿vale? Lógicamente. Le quitamos todo, 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 todo. Y ya están doraditas, todo el resto que tenga de aceite, y las vamos colocando, ¿vale? Porque ya sabéis que son varias elaboraciones. Vamos a ponerlas aquí, en esta fuente. Y mirad, cogemos y limpiamos así, ¿vale? Dejad así que sea esto, y veis, se queda aquí todo, 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 todo agarrado en la paleta. ¿Vale? Mirad, como podéis ver, aquí tenemos nuestras patatas, sin resto de aceite ni nada. Lógicamente, ahora, la segunda elaboración sería, yo tengo aquí unas cosletas que hice el otro día, las tenía congeladas, las he sacado de congelador, y las tengo aquí, ¿vale? Le damos un minuto para que se coja temperatura el aceite otra vez, y vamos a poner nuestras cosletas. Y las vamos a freír. Hacemos una cantidad, lo que es normal hacer las cosletas, ¿vale? Ahí. Vuelta y vuelta de cada, no voy a poner más cantidad, ¿vale? Voy a poner, lo voy a bajar un poquito al número 7, porque no quiero tampoco que se me arrebaten. Bueno, al número 8, ¿vale? Y ahora, seguimos con las cosletas. Y mirad, cuando vayan estando, lógicamente, con transferencias, las manos, ¿qué es mis manos? Pues mirad, ¿por qué es frita ante las cosletas? Os voy a decir por qué. Porque son de pollo. Lógicamente, no es, lo último es el pescado, no es por otra cosa, ¿vale? Pero para que veáis que sí se puede aprovechar toda la esta, lógicamente, la voy dando la vuelta. Y se va haciendo, ponemos papel absorbente y vamos haciendo nuestras sorbretas hasta terminar con ellas. Como podéis ver, no se me va a ver ninguna. Pues mirad, tenemos el aceite, está, mirad cómo está. Se podría freír perfectamente así, ¿vale? Si queréis, pero si no, yo tengo el que hacer este de aluminio, lógicamente lo he secado, que es en el que he partido las patatas, y hacemos esto. Que se podría, ¿vale? Perfectamente. No hay ningún este, ¿vale? Pero como podéis ver, que está aquí en esto, hacemos esto, con un papel, y recogemos todos los restos que tengamos. Vamos a quitarlo de aquí, y lo seguimos. Mirad, todavía tiene restos, vamos a terminar de limpiarlo, ¿vale? Un poquito. ¿Veis? Todavía tiene restos. Y lo terminamos, ¿vale? Lógicamente, este cacharro es de aluminio. Bueno, os va a quemar. Lo cogéis, porque el aluminio es lo que tiene, ¿vale? Acero inoxidable, en este caso, que estés acero inoxidable. Porque mirad, ¿veis? El este de haber estado ahí. Yo todos estos consejos, porque lo estoy haciendo mayormente para las personas, bueno, para todo el mundo, lógicamente, qué tontería. Pero por las personas jóvenes, que lógicamente están, porque es verdad que el aceite ha subido muchísimo, pero para que veáis que se puede, ya sabemos que las personas mayores, pues lo sabemos, lógicamente, pero es la juventud, pues eso, ¿vale? Para que veáis. Pero esto, esto ahora mismo, ¿veis? Acogido a temperatura. Yo, lógicamente, no me esto, pero, porque tengo las manos, pero una persona joven se puede quemar, ¿vale? Entonces, volvemos. Ahora cogemos nuestra merruza, le ponemos sal. Vamos a hacer lo que normalmente decimos para la romana, que es huevo y harina, ¿vale? Solo que yo le voy a poner un poquito de pimienta, ¿vale? O bueno, no sé si la de primero o al revés. No, no sé cómo la haré. Pero bueno, al caso es que va a llevar huevo y harina, ¿vale? Le ponemos un poquito de pimienta, ¿vale? Pero así va a ser. Primero lo paso por harina, así. Primero por harina, ¿vale? Y aquí tengo huevo batido. Voy a subir el fuego. Esperad que voy a subir un poquito el fuego, ¿vale? Mira, primero por huevo, perdón, primero por harina y después por huevo, ¿vale? Se coge y se pasa. Ahí. Y después por huevo. Y después directamente a la sate. Lo tengo en el número 8 para que lógicamente así la merluza es un poquito más gruesa, pues lógicamente se haga por dentro, ¿vale? Porque si no, como que se nos quedaría... Lo podéis bajar si queréis al número 7, ¿vale? Para que la merluza se nos haga. No se nos quede cruda por dentro, ¿vale? Así que vamos a seguir hasta que se haga. Y cuando calculéis que ya está doradita, pues hacéis esto y le dais la vuelta, ¿vale? Llegado. Ahí, cogeis y le dais la vuelta, ¿vale? Ya os digo que esté doradita para que no se nos quede cruda por dentro, ¿vale? Porque algunas... Este, por ejemplo, hace más gruesas. Estas no, porque estas, mirad, estas son muy finitas, pero, ¿vale? Muy importante para que no se nos quede cruda por dentro. Bueno, ponemos un plato con papel de cocina, lógicamente para que absorba después en la grasa. Y ahora después seguimos con la próxima. Y mirad, ya estoy con la última, ¿vale? Estoy recogiendo. Y ahora vamos a hacer nuestro alioli y ya os un plato todo. Voy a apagar el fuego. Para que veáis, ¿vale? Como todavía el aceite, todavía, ¿vale? Todavía os podía servir. Todavía se podía coger, se podía... ¿Vale? Nosotros normalmente las personas mayores, pues sí que hacemos jabón. Yo hace ya tiempo que no hago jabón. Pero antes sí que lo hacía. Simplemente ahí en el campo, ¿vale? Y mirad, como podéis ver, todavía se podría usar. Fijaros lo que os digo, ¿vale? Vamos a hacer nuestro alioli. Y ahora vamos a hacer la alioli como yo normalmente la suelo hacer, ¿vale? Yo aquí tengo un huevo. ¿Vale? Tenemos un ajo. Ajo y medio, un ajo y medio. ¿Vale? Le vamos a poner una pizca de sal. Y lo vamos a cubrir de aceite. Mirad, tendrá como unos 150 así de aceite de girasol. ¿Vale? ¿Para dónde me voy? De aceite de girasol, ¿vale? Y la vamos a ir dándole para... Hasta que... A ver, ¿dónde lo tengo? ¿Qué velocidad lo tengo? Ahí. Primero, después... Cuando lleva así, que yo... Está así de espesito, contra esperanza, por favor. Cogemos vinagre. Yo en este caso le pongo vinagre de manzana. No tenemos vinagre de esto. Así que vinagre de manzana. Con una cucharada. Ya que voy porque el vídeo se me está alargando. Y un poquito de leche. A mí me gusta con un poquito de leche. ¿Vale? De sal he probado y está perfecto. Mirad, ¿veis? Esta es la consistencia que a mí me gusta, ¿vale? Para esto lo quiero, ¿vale? Así. Y ahora vamos a servir todo. Y mirad, aunque tenga muy mala presencia ya. Que ha sido, en este caso, ha sido el principal, ¿vale? Pues ahí lo tenéis. Ya tenemos todo. Nuestras patatas. Nuestras liolis, ¿vale? Con nuestras cazolitas. Yo he puesto ahí en una cocina que tenía. Nuestra merluza. Nuestras patatas fritas. Y nuestras cocletas. Todo, todo con el mismo aceite. Así que, bueno, que como siempre es un placer, ¿vale? Y este día que ha sido un poquito más largo el vídeo. Pero, bueno, yo quería hacer este. Y que un besito para todos. Que tengáis un buen día. Que muchísimas gracias a todos, de verdad, de corazón, por estar ahí. Y que nos vemos en la próxima. Y besitos, ¿vale? Dame el like, por favor. Por favor, por favor. Besitos. Adiós.